Hola a todos y a todas, soy Iván y bienvenidos a un nuevo vídeo de Colecciones de suscriptores Muchísimas gracias Manu por enviarme tu colección, me encanta Tienes unas figuras increíbles de Anastasia de la Sirenita, me encantan Tu madre es una máquina con el ganchillo, me ha encantado todas las cosas que te ha hecho, son geniales Os recuerdo a todos que si tenéis una colección de Disney, de Harry Potter, de Star Wars, de Marvel, de videojuegos Que me la podéis pasar, me la podéis enviar en vídeo a mi correo, ibanmarcas99.com Yo editaré el vídeo y yo lo subiré a esta increíble sección Este es el quinto capítulo de esta sección de Colecciones de Suscriptores Así que si no habéis visto los otros capítulos, os invito a que los veáis Y nada más, espero que os encante esta colección de Manuel, es increíble, a mí me ha encantado Muchísimas gracias otra vez Manu por enviármela y que la disfrutéis Hola Iván y a todos sus suscriptores, yo soy Manu Y vengo a enseñar y a mostrar mi colección de Disney De Disney y otras cosas más que ya veremos viendo poco a poco Vamos a empezar por esta parte de aquí donde podéis ver algunos peluches El que más me gusta la verdad es que es de los tristas, me parece súper mono Aquí tengo dos nuimos de Daisy y Donna disfrazadas con los outfits de Oogie Boogie y de Bella Un peluche de Pascua de Stitch Esa es una Nancy, que es Nancy y ese Lucas era de mi tío cuando era pequeño Y la verdad es que por valor sentimental pues la tengo yo aquí guardada, la verdad Pasamos a esta parte de aquí donde encontramos peluches del rey león Tenemos a Timona, Pumba, Simba y un peluche de un dálmata Si bajamos por aquí vemos dos animators, la de Pocahontas y Cenicienta Que me encanta la verdad Luego aquí adelante tenemos a las muñecas de Pocahontas De las dos de Mattel que las compré en estado regulero y yo pues las arreglé Y por último una Betty Spaghetti, que la Betty Spaghetti era una muñeca que yo tenía cuando era pequeño Algo que tengo ahí sentimental Luego aquí una muñeca de Gitanilla Una representación de Andalucía que nunca viene más Y luego pues hay unas Barbies Si bajamos por aquí pues nos encontramos estas Barbies Que yo lo que suelo hacer es coger, comprar las que me gustan y ir arreglándolas Es algo también sentimental de cuando era pequeño Aquí tengo otras Barbies Por aquí tengo otras tantas Barbies Que por ejemplo esta del vestido rosa, el vestido se lo hizo mi madre Y yo pues la he ido arreglando como me ha gustado Aquí tengo otras cuantas Luego esta de aquí del vestido verde Esa también, el vestido se lo hizo mi madre La corona, el pelo ya se lo hice yo Esas son las que tengo por aquí, algunas peluchas más Por aquí tengo otras Barbies míticas de los años 90 Míticas, míticas para las coleccionistas de Barbie Y luego pues otras que me han ido gustando, me han regalado, etc, etc Unas cuantas botellas de fombillas, princesas y de personajes de Disney en general Porque me encantan la verdad Y luego este chip y esta señora Potts Que me lo hizo mi madre, de ganchillo también A ver si pasamos a esta parte de aquí Tengo unas figuritas de Nesco que me encantan No tengo más por falta de espacio Pero bueno, si pasamos por aquí tengo este set de las Disney Stories de Cenicienta Que la verdad es que me encantan Fue un regalo, pero me parece súper bonito Aquí tengo a Mirabel Que no tenía nada de encanto Y ya pues he podido conseguir esta muñequita Luego vamos a pasar a la parte de la vitrina En la parte de abajo está todo un poquito apresionado Por ejemplo a Jane, tanto de Mattel como de las Disney Stories Que me encanta Digo a Jane, a Megara, perdón Luego aquí tenemos a Jane Si es verdad que tenemos a Jane Que me encanta también Y bueno, este Hércules lo compré por un precio súper bajo El pelo venía despintado Y yo pues le arreglé el pelo Es lo que suelo hacer, es lo que me encanta Arreglar el muñeco Tarzan, que está ahí Bueno, detrás tenemos a Raya, tanto a Sisu como a Raya Y luego en la parte de esta de aquí tenemos a Esmeralda Y a tanto de la Disney Stories como de Mattel Y luego otra cosa que me encanta tener es tanto los personajes principales como sus acompañantes Es una cosa que me encanta Por ejemplo ahí arriba pues vemos a Tarzan, a Sabor, a los goriles Pasamos a esta parte de aquí Aladín y Yasmín A Señora Pops que también es de Nesco La Bella y la Bestia Acompañantes como a Chip Por aquí algo de Tiana Por aquí a Ariel de Novia Y luego en la parte esta de aquí tenemos a Peter Pops Y a Wendy, a Nana A Señora Smith Un poco de todo Otra cosa que me encanta la verdad son las Animators Por eso tengo aquí unas cuantas Aunque no pegan mucho Pero bueno A la de Lilo Bayana, Moana Mulan Luego otra cosa que me encanta Y uno de mis personajes favoritos pues es Anastasia Por aquí tengo a Alicia, tanto de Mattel como de Disney Store Y mi Anastasia También tengo a Pucca Anastasia de Juntas en París Y bueno, Santo Grial, Anastasia que está en la caja La de una vez en Diciembre Que es que me encanta la verdad La pude conseguir y para mí es una fantasía tenerla Vamos a seguir para arriba Esta es la parte de la representación de todas las princesas Disney Pocahontas, Tiana, Aurora Tiana otra vez, Cenicienta, Blancañeves Ana, Ilsa, Rapunzel, Ariel Y ya pues como he dicho pues En su mayoría con todos sus personajes Sus acompañantes Que es algo que me encanta Luego si seguimos por aquí Pero te voy a quitar esto Tenemos una Blancañeves más chiquitita También es de Mattel Esta Blancañeves venía con una especie de peana Donde sonaba música Una colección de mini libritos de Disney Lo que podéis ir consiguiendo Una Cash Pocket de Blancañeves Blancañeves de Mattel Con los enanitos como acompañantes Y luego otra cosa que a mí me encanta Es el cuadro de Anastasia la verdad Pero no era eso lo que iba a decir Sino la Kida Edición limitada de la Disney Store No sé si es de este año 2022 Si creo que es de este año 2022 Y la verdad es que me encanta Luego vamos a pasar aquí a esta parte Mis peluchas de Disney Los que he ido consiguiendo Pues la verdad es que mira Todos estos peluchas de Disney de las princesas Los he conseguido en una salida Una recreativa de aquí de mi ciudad Por un euro o dos La verdad Los pone y yo los voy consiguiendo Menos Esta cenicienta que le hizo mi madre de crochet o de ganchillo Es a Ariel que también la hizo mi madre Algunos Funko Bola de Mary Poppins Por aquí algunas cosas de Disney Algunas peluchas también Esta bola que me regalaron de Ariel Peluche de Mickey Por aquí los Los Sun Sun que he ido consiguiendo Una colección que he sacado de Disney Store Que la verdad es que me encantaron cuando los vi Y por aquí pues Tengo unos cuantos Y bueno y esta parte que hay de mi infancia Infancia, infancia Que son los Winnie the Pooh Estos que vendían también las bolitas de un euro Que a mí es que me apasionaba Euro que tenía Euro que me iba a conseguir Winnie the Pooh Luego por aquí pues Algunos colgantes de estos de Navidad Que he ido consiguiendo Estos que son de la Disney Store de Bella Por aquí tengo el de Rapunzel Las llaves que venían de regalo Con muñecas que he ido comprando de la Disney Por aquí tengo el de Lilo y Stitch Este por ejemplo Tanto este como el de Ursula Tiene música Me parece súper mono Este de Arias también tiene música Me encanta Por aquí otra bolita de Disney Pasa esta parte de aquí Y aquí tengo representación a través del hilo Pero me parece súper bonito Algunas figuricas que he ido comprando Y las he puesto aquí Porque en verdad es que me encanta Tener representación de todos los personajes Unos personajes de Mulan Esto venía en un libro De cuantos Y la verdad es que me lo regalaron Pero yo me lo hubiera comprado igual Solo por tener al padre, a la madre Y solo me falta la abuela Aquí otros personajes Más personajes Y aquí otros cuantos personajes De Cenicienta Que sé que me faltan Pero bueno Las hermanas estas las vi Y dije Tienen que ser Mías Cenicienta De la Dinectore Creo que esta Cenicienta Es de 2016 Y de 2017 No sé bien Por aquí Aurora No tengo mucho de Aurora Mucha representación En la estantería de Cristal Sí tenía hasta la Madrina Aquí tengo a Maléfica Chiquitita Tengo que conseguir más cosas de Aurora La verdad Por aquí tengo a Mulan Igual de la Dinectore Y bueno Mulan de Hasbro Por aquí tengo un Funko de Mulan Ah bueno Y aquí tengo Un Tsum Tsum de De Cruela de Vil Y de la Hada Madrina De Cenicienta Luego por aquí A Bella La Bestia Por aquí La misma de Matele Pero en pequeñita Que es la misma que he dicho De Blancañeves Dos versiones Una más antigua Y otra más moderna De la Dinectore Luego por aquí Tengo la parte de Ariel Yo creo que Ariel Se ve que es Una de mis favoritas Junto a Anastasia Por aquí tengo Una figura de Ariel Rey Tritón Ursula de Hasbro Ariel en caja Y luego esta Ariel Vestida de novio Que también me encanta Vamos a pasar Esta partecica de aquí Esta Ariel en caja De Hasbro Y esta Ariel De Tico Grande Que canta Bueno esa también Es de Mattel Esta canta A ver si lo puedo enseñar Esta es la versión francesa Otro Sum Sum De Ursula Y Flounder Luego por aquí Otra Ariel De Mattel Que también la he arreglado yo Esta se la hice mi madre De crochet O de ganchillo Otra de Mattel Más moderna Otra Ariel De Simba De Toyetori Jessy de Toyetori Mérida de Mattel Que me la encontré En caja Y dije Para mí Peruche de Toyetori Y luego esta cenicienta Asignature de Mattel Que también me la encontré En la caja La caja es preciosa Yo soy muy fan De dejar las muñecas En caja La verdad Y la caja me fascina La caja sea bonita Más todavía Esta Jane De También de Mattel Que igual La tenía que conseguir En caja Porque ya hay muy pocas cositas De Tarzan En general Y una película Que me encanta Y me voy a bajar Y os voy a enseñar ya Lo último que tengo Por aquí Esta de madrina De Simba Esa campanilla Mueve las alas Y esa cenicienta De Hasbro Esta es mi pequeña colección Espero que os haya gustado Ah bueno Y me falta La barca De Ariel y Eric Pero bueno Como iba diciendo Esta es mi pequeña colección Espero que os haya gustado Y muchas gracias Por dejarme mostrar Mi colección Un saludo a todos Que llegaré Ese es mi destino Solo un paso doy Y más cerca estoy Llegaré al final Sé muy bien A cual